Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el T-Server, probando un poquito más a Solis. Vamos a ver qué tal, se nos da este personaje. Vamos a intentar jugarlo... Bueno, habréis visto un par de clips, creo que los veréis luego, jugando agresivo. Así que vamos a jugar ahora pasivo. En fin, bueno, va a ser una recuperación esto de clips de Solis. Me están ahí estuneando porque creo que he cogido el personaje. Como siempre, bueno, pues... En la comunidad de Rainbow Six, ya sabéis. ¿Veis? Estupenda. Bueno, lo que pasa es que no hay Friendly Fight, pero si te estuneas... Eso es un dron, ¿no? Bueno, tenemos ahí un dron. Vamos a ver qué tal se da la cosita. Vale. Este va a hacer respawn aquí. Vamos a rumear un poquito con ella. A ver si droneasen por aquí. Hay que estar al loro, porque Solis también hace mucho ruido cuando está usando su gadget. En plan, a nivel tuyo, de que no se oye. Entonces puede... Puede complicar la cosa. También que esto es un test server y la gente no dronea. Entonces... También influye, ¿eh? Uh, eso es un Nanok, ¿no? Esto, Claymore, aquí. Sabiendo exactamente dónde está la Claymore... Están plantando. Vale, mira. Qué buena. Qué canteo, tío. Es que podéis hacer hasta run-outs... Madre mía, tío. Qué asco de personaje, ¿eh? Y podemos saber cuándo planta. Hostia, qué asco de personaje, tío. Se sabe todo, es casi más rápido que Pulse. Disable, disable. Ay, le di en el pecho. Pero bueno, oye, rondaza con Solis, ¿eh? Qué asco de personaje, chaval. Qué guapo esto para cazar los drones, ¿no? Vale. Si hago así, hago como un scan global, ¿no? Ah, claro, que ahora los GAT-10 los veo... Claro, digo, porque he visto el drone azul. Qué guapas, ¿eh? Las standers rojas. Fuego amigo, se ha activado. Anda, y los alambres rojos, qué chulos. A ver si dronean, debería verles, ¿no? Debería. Esta gente no dronea mucho. Vale, vamos a dar media vuelta. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No? Joder, tú. Podría haberme hecho un doble cráneo ahí. Han venido a cazarme como campeones. Es una knock, ¿no? Ah, no, del guán. Tiene otro. Joder. Doble asistencia, claro. Naranja se ve guay. El cañón ampliado, ¿para qué arma sirve? Frost y Cabeida, en todo caso. Pero es que ahora que el silenciador va guay... No sabía decirte, ¿eh? Eso hay que probarlo en la galería de tiro nueva, esa que hay. Ay, madre mía. Esto ya ha reventado súper tarde. Qué lentos, tío, los del otro equipo. No me gustan. A ver si puedo volver a pillar al nuevo. Estaba preguntando que por qué todo el mundo tiene el ambrito de champion. Es que se conseguía súper fácil. En el Tesser 51 balas tiene la P90, ¿eh? Nunca me acuerdo. Bueno. Y el naranja se ve guay. A ver. O va a poner el fuego migo ese desactivado cada vez que... Porque vaya por saco, ¿no? ¿Ves? Para hacer runouts puros, ¿eh? Qué guapa la Libby roja. Molaría, ¿eh? La verdad es que es lo bueno. Que puedes saber por dónde respawnean. Según entren los drones, ¿ves? Sé que van a respawnear uno por aquí. 100%. Porque el drone viene desde ahí. Bueno, not bad. La Solis esta está guay. A ver, tampoco me está haciendo el partido de mi vida, ¿no? Pero... Bueno, pues mira. Sabemos que viene uno por ahí. Le van a hacer respawn de todas formas. Tarda en cargarse, ¿eh? La de las citas. No se pueden estar spameando. Hostia, vale. Puta madre. Es que, claro, para hacer runouts es una pasada. Se están droneando, chaval. Es que para hacer runouts es muy cochino este personaje, tío. Va a jugar al agresivo total, ¿eh? Por runouts o romear a tope. Es que, bueno, está guapo, ¿eh? Si es verdad, está chulo. Yo creí que iba a ser un poco más ñordo. Es que yo pensé que no veías el móvil del pavo que está usando. No sé por qué. Entonces digo, vale, sí ves los drones, pero... ¿Y? Es que ves dónde está droneando. Es que es un canteo. Y, claro, te dan la información más exacta que un pulse. Porque un pulse sí que es verdad que le puedes ver en todo momento. Pero no sabes qué está haciendo. Aquí sabes que si le estás viendo, está... No, no, no tiene C4 porque si no estaría roto. No, no, C4 a este pavo no le pueden poner. Bueno, a esta pava no le pueden poner a la colombiana. Tal vez le bajen el radio de scan. Yo creo que le van a bajar el radio de scan. Al pulse también le se lo bajaron hace muchísimo tiempo. Antiguamente veías que se hacen muy lejos con pulse. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!